Los 7 chakras, forma, frecuencia y color. Para complementar esta enseñanza, te recomendamos ver el video introductorio de los 7 chakras que se encuentra disponible en este canal. Cada chakra tiene una forma única que depende del número de emanaciones de luz o pétalos. La cantidad de pétalos varía en función de la velocidad vibratoria del chakra en cuestión. La velocidad vibratoria más baja corresponde al chakra de la raíz que se encuentra en la base de la columna, el cual tiene 4 pétalos. La frecuencia y el número de pétalos aumenta progresivamente a medida que se va subiendo desde el chakra de la base al de la coronilla. De modo que este, situado en la parte superior de la cabeza, posee la frecuencia más elevada y el mayor número de pétalos. Se le conoce tradicionalmente como el loto de mil pétalos, aunque en realidad son 972. Con frecuencia, en el arte religioso occidental, se representa este chakra mediante una aureola sobre la cabeza de los santos y santas. A continuación, te proporcionamos una visión esquemática de los 7 chakras principales, desde la base de la columna hasta la parte superior de la cabeza, junto con sus características, la forma, el nombre original en sánscrito, la ubicación aproximada en el cuerpo, el color, el número de pétalos, el rayo espiritual con el que estás relacionado y las cualidades predominantes. Importante, algunas escuelas esotéricas siguen una relación distinta de colores a la que vamos a ver. Los maestros ascendidos explican que la diferencia estriba en que los clarividentes que han visto los chakras y clasificado los colores, probablemente no hayan llegado a vislumbrar esa manifestación pura. Los colores que aparecen a continuación corresponden a las emanaciones más puras y etéricas de los chakras, así como su relación con los 7 rayos, tal como los maestros ascendidos los ven a niveles espirituales profundos y aconsejan que debemos visualizar. Chakra de la base de la columna Nombre en sánscrito MULADARA Ubicación sobre la base de la columna vertebral Color blanco Pétalos 4 Rayo 4 Chakra sede del alma Nombre en sánscrito SVADISTANA Ubicación entre el ombligo y la base de la columna Color violeta Pétalos 6 Rayo 7 Chakra del plexo solar Nombre en sánscrito Manipura Ubicación ombligo Color morado y oro Pétalos 10 Rayo 6 Chakra del corazón Nombre en sánscrito ANHATA Ubicación centro del pecho Color rosa Pétalos 12 Rayo 3 Chakra de la garganta Nombre en sánscrito VISUDA Ubicación a la altura de la garganta Color azul Pétalos 16 Rayo 1 Chakra del tercer ojo Nombre en sánscrito Ajna Ubicación en la frente entre las cejas Color verde Pétalos 96 Rayo 5 Chakra de la coronilla Nombre en sánscrito ZAHASLARA Ubicación La coronilla Parte superior de la cabeza Color amarillo Pétalos 972 Rayo 2 Al girar, cada chakra emana su propia frecuencia y color singulares, que corresponden con uno de los siete rayos de luz del arco iris. Si nos pudiéramos ver a niveles espirituales, observaríamos que la luz que sale de cada chakra varía en intensidad y pureza según esté la energía que fluye del canal de nuestros chakras, equilibrada o bloqueada. Las emanaciones más potentes y puras indican un flujo de energía poderoso y equilibrado. Las emanaciones más débiles y apagadas son indicio de un bloqueo del flujo de energía en ese chakra. Cuando un centro de energía se encuentra bloqueado, puede que sintamos fatiga o problemas de salud, desequilibrios emocionales y letargo. Cuando la energía fluye libremente por un centro de energía, nos sentimos enérgicos, creativos y tranquilos. ¡Gracias!